Muy buenas a mis de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Fear and Blank Warriors 3 Hopps, continuamos la aventura, estamos con Seth y vamos a ver que misiones nos tienen para el día de hoy, nos vamos al maestro, no al estratega, maestro de estructuras no, vale, hemos completado el tercer capítulo 3 territorios, tenemos un desvío aquí con 3 y 3 unidades y bueno nos queda todavía pues las batallas internas que hay aquí en los territorios, dentro del territorio dominado hay batallas internas, luego quitamos 2 terrenos más y esta misión final, por lo tanto yo calculo que hay más o menos como 2 capítulos, 3 capítulos para llegar hasta aquí, hasta Ariadjord, ciudad fortificada, bueno que intentaremos hacer todo, nuevo nivel de técnica de combate y asado de paisán con vallas vale ¿Quién me hay que decir esto? Una grave amenaza, vamos a verlo Es raro porque se ve como requisitos que ya se habían hecho Acabo con el enemigo Ninguna Vale Vamos al sistema, guardamos Agriamos 200 enemigos 7 minutos Poco, ¿no? Hostia, espérate que son criaturas de estas Darte a la bestia experimental y a sus aliados Tal, uuuh, me he perdido Me he roto uno, escudo We got a love once Tienes que quedar a los compañeros, a ver como están, está el de ahí Tienes que quedar a otro lado, ¿verdad? Tienes que quedar a los compañeros, a ver como están, 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 que están, a ver como están, a ver como están, Bueno, que vida, eh, venga, venga, vamos, vale, mi edad es el, ha alcanzado el inverso, esta vez ya es menos fuerte que la otra, menos vida tiene, para hacer más daño, ha terminado los usos, vamos, 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 va, chicos, vale, 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 vale nivel 43 con... con Seth, eh? Bestia. No tiene garra. Vamos aquí. Derrata al porteador y a otros enemigos. Ah, no he visto los requisitos. Vale. Perdida. ¿Dónde está el porteador? No me ha salido todavía. No me ha salido todavía. Intercepta La próxima Se acaba de empezar Está flipando Está aquí Eso No, pero ¿Por qué me viene? Muy bien Vale Porque se centra en pelear También Si el portador Pira la palanca Pira la palanca Pira la palanca No hay más Ir a tomar la base Esta Esa es la única fortaleza Que hay Vamos, tengo que ir ahí ¿Qué? ¡Ay, sepa! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Se pilla a todos, es lo malo Se pilla a la vista ¡Os vayáis! Por enemigos diría que es una A No creo que haya conseguido el rango ese No, está bien. Territores del Rube Medio Oriental, revancha de Magdred. Han vuelto a avistar al ejército del reino en el camino de Magdred y expulsos y protejan las realidades del imperio. Vamos allá. La Magda huye. Siete minutos, primeros artigos, 500. Protesión. Protesión. Derrata a las aceras, dice a su salida. Va a ser comien a la mala, ¿no? Este no es, este no es el que tengo abajo que ya, para estos. Nada, así ha venido entero el poder de la madre. Nada, nada, nada. ¿Esa de esta la maga? Sí, por ahí. Investiga la fuerza en busca de la aliado desaparecido dentro del tiempo libre. No quiero jugármela. Sí, nivel 30 de esta genera. Voy de... No sé, que esto de base la hemos completado. Ahí no puedo estar. Vamos a ver. No, 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 no. Y en Mercedes también me siguen. ¿Por qué están peleando ahí? Venga, fuera. La Ferdián yo creo que es capaz de avanzar ahí. Me ayuda a estos. No sé, es lo mismo. No, no, no. No, no. No, no. Venga. Me da un punto. Kaspar. Te vas pa' aquí. Te vas pa' aquí. El problema es eso. No, no. La base esta no. Es esta base de aquí arriba. Aneth. Se han parecido. Ojo. No. No me vamos a fichar a Aneth, ¿no? Vale. A lo mejor ha llegado al límite de fichajes, ¿no? Vale. A lo mejor ha llegado a Aneth. Vale. A lo mejor ha llegado a Aneth. Vale. ah la sala de Ya está, hay una Ya no está durado nada Se lleva avanzado Vale, 60.000 Muy bueno Bien, nos animamos a este ya Defiende el castillo de Gaspar No es cierto, defiende el castillo de Gaspar En ausencia de Lonato Ayúdalos a proteger sus posiciones clave Restricciones No puedes usar el despertar Ni ataques especiales Durante esta batalla Ni ataques especiales Durante esta batalla Ni ataques especiales Se refiere a lo normal Sin espacio para no suministro Vale, vamos al campamento Vamos ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a hacer algo? Ya, faltan dos Vamos a entrenar Vamos a entrenar Vale Eh Lorenz había conseguido el máximo Espérate, espérate Lorenz le podemos subir 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 clase Subir clase Ahí no, sube lo, reiniciar lo o no Es Otra vez clase He equivocado Ahí no me había metido nunca Y digo, no es esto Para ti Sí Para que veas, Lorenz Te entrenamos y todo siendo un Entraído Vale Entraído Vale, Lorenz está ya como Paradín Vamos a subir Benardetta La cambiamos Soldado Luego forajida Completo de forajida Ya está Eh ¿El margen de eso? Todos están bien, ¿no? De ahí están entrando otras cosas que no tiene Vamos a perder el dominio Perfecto Dominio tanto S.T.A. y Y Dorote Y Linhar También Vale Subir nivel Voy a subir a Petra Pero se ha quedado colgada Sí, sí, sí Vale Mónica ha quedado muy descolgada Mónica ha quedado muy descolgada Bueno, no lo has quedado ahí, bueno Pero no No se diga, ¿no? Al mínimo es nivel 15 Lo que tenemos de todas las unidades Y el tope es 44 Tenemos que ir subiendo a estos No sé si puedo cambiarle algo a esta mujer de aquí De maestra de suministros Por cosas que me sirvan para Empegar recursos Canjear propio de refinado Tenemos 31 Pues es 25 82 90 4 Vamos a ampliar la estructura ahora sí Hacer un pedido de contrariedad de práctica Y matales Y matales Vamos a ver a las armeros, al herrero Reforjar Es que no entiendo lo de reforjar Sería mejorar, ¿no? No voy a hacerle nada a las poderes ¿Sí? Aumentar usos Bueno, tengo 105 de usos normal O sea, de los ataques especiales Le meto 3 Tengo 114 Paso 16 Vamos a ver las armas que tienen mis compis Ferdinand Ferdinand Oz de luna Aumentar daño No tengo a Gargataniano Que es el material 120 usos Yo creo que está bien Vale Podemos dar una 4 H de acero No puedo aumentar el daño Porque no tengo piedra refinada Usos Tampoco Vale, vamos con Edelgar Aumentar daño Mitril lo necesito ¿Sabe qué dice con esas piezas? Eh, arcos Arco asesino ¿Qué puedo aumentar el daño? Dios, esos 108 Está bien Aumentamos Un arco asesino De 16 Mejor le meto la lanza Asesina ¿No? Y talla 68 La que lleva Es una A Queda muy poco Vamos a misiones No hay ninguna conversación No Venga, estratega Vale, nos quedaría Coge los suministros estos Espada Bueno Guay Ah, vale Esa es la que vamos a hacer Los cepillos Vale, esa es nivel 31 Es la que hemos dicho antes ¿No? Número 32 Esta será más fácil ¿No? Venga, va Vamos a esta misión Tenemos que salir Venga, va ¡Suscríbete al canal! 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 A costar, si pasan la fase Se cuidaban bastante ¿Este tipo debe matar a todos? Va a fregando A ver, una cosa es perdida en que estés ahí Eh, protegiéndola A las 6 minutos no lo entiendo Como el Lore tengo que ir a ayudarlo Ahí está, esperándome el espadachí Vale Bien, Lore ¿Vale? Vale Tirada Bueno, Ferdinand ha derrotado a otro también Me va bien Voy a mandar a Ferdinand a por este Constance, que vaya con él Entonces ya tendría que tener... Me caen estos tres para mí El que falle se queda fuera del equipo Joder, hay un obispo Demasiada deprisa creo que lo he hecho Demasiada deprisa Me pillaba fuera del rango ¿Me aumenta el tiempo? Ah, si derrota al obispo me aumenta el tiempo Me aumenta el tiempo Vamos volando Ahí está Me queda 100 minutos Vale No vais Vale, pero no se la ha agarrado Va, pues ¿Qué? Me han metido 6 enemigos más Bueno, me queda 2 minutos Pues normal Voy a poner el abispo 3 minutitas más 3 minutitas más No han dado 1.000 dosis unidades aniquiladas No, no puede entretenerme Otro abispo oscuro Está plegada Tiene uso de la espada Voy a poner el abispo Ya vale estás pasando la mano la caminar base no, tío lo he ido justo antes de tiempo ¿dónde estaba el bispo, tío? ¡Ey! ¡Ah! ¡Hot! ¡Déa! ¡Hah! ¡Mitabae! ¡Vanera no buitai no tuyo! ¡Ey! ¡Vanera, es muy grande el exterior, ¿no? ¡Deciru, dekinei, dewa nao! ¡Watasi ni makasete kre! ¡Vanera, es muy grande! ¡Vanera, es muy grande! Por Ferdinand, que se carga ese. ¡Vanera, es muy grande! ¡Ahorita! ¡Por fin nos puso el rey kre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fanera, es muy grande! Llegar 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 A 1.200 que voy a derrotar. 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 A 1.200 que voy a derrotar.